Desde siempre hemos visto como Taehyun y Jungkook suelen dedicarse a canciones de forma directa e indirectamente en más de una ocasión. Y si nos ponemos a analizar cada momento en el que ellos de cierta forma demostraron que de verdad tenían la intención de dedicarse a ciertas partes de las canciones, podría decir que en definitiva ellos intentaron exponer algo más allá de una amistad. Quiero aclarar que es solo mi simple percepción, por supuesto que cada quien puede tener su propio criterio, pero intentaré ser lo más claro posible e incluiré algún análisis más detallado de cada canción, para que ustedes puedan hacerme saber en los comentarios que tanto creen que ellos de verdad pudieron haberse dedicado directa e indirectamente a algunas de esas canciones, ya que como saben, anteriormente había hecho un análisis de canciones que ellos mismos habían subido, pero en esta ocasión solo traeré las que parecieron ser más una dedicación que un canto para el público, por lo que pido respeto y comprensión para los siguientes puntos. Inicialmente esto quedó claro, que realmente estaba dedicado para una persona en particular, ya que hasta el momento en el que Taehyun mencionó que Jungkook siempre cantaba esa canción para él, dejó en claro que se trataba de algo importante para ellos, pues la letra de esta canción habla exactamente de una persona que ha estado intentando descubrir quién es, pues a pesar de no creer en el destino, las palabras que su persona especial juraba, hacía que todas sus creencias comenzaran a ceder, y esto podría decir, que a raíz de lo mucho que intentaban negar lo evidente, siempre cayeron en cuenta de que estaban destinados a ser, pues en el momento en el que menciona que algo está a punto de cambiar, dejen claro que ambos ya lo estaban sintiendo. To Find You de Sing Street es una emotiva canción que refleja la búsqueda del protagonista por encontrar su identidad y amor verdadero, pues luego de decir que a pesar del relámpago, el fuego y el otoño, sabía que su corazón lo soportaría, porque desde el día en el que comenzó a gatear, estaba en camino a encontrarlo, y aunque anteriormente había hecho un pequeño análisis de esta misma canción, la letra sigue expresando anhelos, sueños y la determinación de superar obstáculos, pues encapsula la esencia de la adolescencia y el deseo de descubrimiento, y ya que supimos gracias a Taehyun que esta canción siempre la cantaba Jungkook a él, podría ser incluso lo más cercano a una confirmación. Otra de las canciones que más me hace pensar que pudo ser una dedicación silenciosa, definitivamente sería la ocasión en la que Jungkook se señaló a sí mismo y a Taehyun durante todo el rap de Namjoon en Make It Right, ya que inicialmente cuando Namjoon menciona, mi altura incrementó un poco más que antes, Jungkook se señala a sí mismo, luego cuando dice, mi voz se hizo más sólida que antes, Jungkook señala su garganta, y para cuando Namjoon canta, y todo esto para volver contigo, es cuando Jungkook apunta hacia Taehyun que está detrás de sí, abrazándose a él. Lo curioso de eso, es que a pesar de que pudo haber sido una completa casualidad, Jungkook continuó haciéndolo incluso para los siguientes días de concierto, ya que en la misma parte de la canción, y mientras Namjoon cantaba hacia la cámara, Jungkook siguió apuntando a los mismos lugares para finalizar con su señalamiento hacia Taehyun, y no iba caminando detrás de él, lo que quedó como evidencia para definitivamente pensar que Jungkook estaba realmente dedicándose a la Taehyun, y ya que se recapitulan cada cronología que hay en ese canal, de toda la historia de Taekook en sus inicios hasta en la actualidad, podrán notar como ellos realmente crecieron y maduraron para volver a estar juntos. Ahora, para este momento del cual ya había hablado para aclarar ciertos puntos de la partida de Taekook, pensé que sería realmente importante también añadirlo aquí, si hablamos de las dedicaciones más directas que Taekook se ha dado frente al público, ya que para la ocasión en la que Jungkook cambió la letra de Chris Asnow, para dedicarse a la Taehyun, me hizo saber que ellos sabían lo que hacían. Pues haberlo visto decir, quiero abrazar a Tae Tae una vez más, antes de que desaparezca, y como esta aparentemente se ponía tímido por la repentina situación, hizo que realmente pensara bastante en ello. Por otro lado, si recuerdan la teoría del 1-23 y como hablé precisamente del momento en el que se vio a Jungkook en plena madrugada cantando Nothing Like Us, frente a la habitación de Taehyun de una forma bastante nostálgica, podría haber indicado que realmente algo estaban atravesando. Tengan en cuenta que durante el episodio de Bombo Jack 2, y mientras Taehyun elegía la habitación que daba hacia una piscina, se pudieron observar unos haciendos similares a los que Jungkook usó cuando decidió cantar de forma sentimental. Y ya si hablamos acerca de lo que esta canción en particular pudo significar para Taekook durante la época de 2017 y 2018, pueden pasar a ver de forma más que extensa la teoría que realicé para esta canción, pues no fue la única vez en la que Jungkook pareció dedicársela durante una entrevista en la que le pidieron a Jungkook entonar algo, y él lo primero que hizo fue mirar a Taehyun mientras cantaba Nothing Like Us para él, logrando ese efecto realmente positivo. Ahora, para ese otro momento, y en que fue algo más divertido y poco serio, me pareció que quedaba bastante bien con la temática de este video, ya que para el momento en el que Taehyun estaba siendo arreglado por las estilistas y Jungkook aparentemente esperaba por él, fue curiosa la manera en la que cantó Oh bebé, no me hagas esperar, de la canción Leave the Door Open, de Six Sonic, mientras miraba directamente a Taehyun y dejaba en claro que la situación quedaba perfecta para la ocasión. Y aunque quizás este hecho no sea bastante reconocido por el público, realmente quise añadirlo aquí, ante la forma en la que Jungkook pareció dedicarle una parte de Look Here a Taehyun en cuanto lo señaló, pues la letra en la que Jungkook miró a Taehyun de arriba hacia abajo y realizó esa simple acción decía, Demasiado tarde, ya descubrí tus hermosos encantos bebé, y nuevamente me hacía creer que todo siempre tenía un porqué. El 11 de abril de 2023 fue otro momento en el que nos quedó más claro que ellos siempre se compartían y dedicaban canciones entre sí, y aunque de este hecho he hablado infinidades de veces, también quedaba justo para esta ocasión, pues desde el momento en el que Taehyun dijo durante su live que Jungkook le había mostrado la canción Oh No O Yes de Akina Nakamori, y la letra de esta misma canción hablaba acerca de haber elegido un romance oculto por encima de un anillo en su dedo anular, y mencionaba que ambos eran pecadores por no poder mantenerse lejos del otro. Me resulta bastante interesante, y aunque en el momento en el que Taehyun mencionó esto y pareció decidido escucharlo en privado, dejó en claro que iba más a un recuerdo que ambos tuvieron. Ah, Jungkook me ha enseñado esto. Oh No O Yes. Para una de las premiaciones a las que los chicos asistieron, se pudo ver a Jungkook cantando Remember Me de Goomy hacia Taehyun, mientras palmeaba su pierna con el artefacto en su mano, y sus ojos se quedaban en su rostro ante cada oportunidad, porque el hecho de que la parte en la que Jungkook parecía cantar la Taehyun dijera, estás escuchando todas esas historias, esa es mi más profunda sinceridad para ti, me hace seguir creyendo en ellos. Pues la forma en la que DNA siempre será un emblema para los Taekook Shippers, por la forma en la que Taehyun y Jungkook siempre parecían dedicárselas personalmente, nunca deja de parecerme a la acción más honesta que ambos pudieron tener. Desde Taehyun cantándole a Jungkook, no mires atrás porque somos los que encontramos nuestro propio destino, mientras ambos se miraban a los ojos, hasta dedicarse enteramente a las estrofas que ambos comparten durante dicha canción, la cual comienza con Jungkook diciendo, no te preocupes amor, nada de esto es una coincidencia, y terminan con Taehyun pronunciando, somos totalmente diferentes bebé, porque encontramos nuestro destino, y los dos simplemente comenzaban a señalarse, y a tocarse por todas partes, para seguir dejando en claro que en definitiva siempre será su canción. Para la presentación de Save Me y el hecho de que Jungkook se encontraba lesionado durante la actuación, fue verdaderamente emocionante haber visto como Taehyun cantó su parte hacia Jungkook, diciendo, escucha los latidos de mi corazón, te llama cuando quiere, mientras apuntaba hacia su pecho, y ambos se miraban fijamente con una sonrisa, para ser de ese momento uno de los más importantes. Ahora, si recuerdan la ocasión en la que Taehyun y Jungkook asicieron al concierto de Harry Styles en Corea, y Taehyun se giró tan pronto la canción comenzó a decir, bebé, ilumina mi mundo como nadie más, mientras rápidamente miraba en dirección a Jungkook para animarlo a bailar, fue un momento que en definitiva tenía que incluir aquí, pues la forma en la que lo buscó con la mirada fue realmente emocionante. Aunque si hablamos de todas las veces en las que en Boy With Love siempre se la pasaron coqueteándose, y señalándose en cada oportunidad que tuvieron dentro de la coreografía original, siempre va a parecerme uno de los momentos más emblemáticos, ya que la forma en la que unían sus cabezas, o como prácticamente corrían para hacer diferentes poses, entre corazones, besos, señalamientos, toqueteos y demás cosas, nunca va a dejar de parecerme el acto más puro, pues no hay forma en la que ellos hayan hecho estos simples actos que no revele verdaderamente la naturaleza de su relación. Una de las canciones que más marca a Jungkook por la forma en la que parecieron dedicársela mientras la cantaban a la cara, siempre será la canción de Ily Song, la cual habla de recordar los buenos momentos a través de una balada, pues ésta trae recuerdos a la historia de amor que ambos tuvieron, y ya si especificamos más cómo ellos hicieron dueto de una forma bastante emotiva, quedará siempre como lo más cercano a una subunidad entre los dos. Y si recuerdan la ocasión en la que Taehyung comenzó a cantar I Love Me de John Legend, y cambió la letra al final por un Te Amo, que pareció ser una dedicación directa hacia Jungkook cuando éste mismo se le unió, y ambos terminaron pronunciando las mismas palabras mientras se miraban a la cara, fue lo más emotivo que pudimos ver, ya que no hay forma en la que todas estas dedicaciones directas e indirectamente no se hayan hecho con algún propósito oculto, pues lo difícil de pronunciar una posible relación y cómo con esto lograron dejarlo más claro, es suficiente para mí, ya que ver la traducción original y cómo ellos decidieron hacerle esa pequeña modificación, ya podría decirte algo. Pues a través de estas canciones y las letras que componían cada hecho, siempre quedará como evidencia lo mucho que ellos siempre encontrarán una manera de hacerlo especial. ¡Suscríbete al canal!